Pura vida gente, espero que estén muy bien, bienvenidos a Momuscraft y hoy crearemos un sombrero de policía. Para hacerlo utilizaremos papel opalina o cartulina de color azul y de color negro. Recuerda que si prefieres puedes crear el diseño con material de color blanco y al final pintar el sombrero, pero te recomiendo que el material ya tenga el color que necesita. Más adelante vamos a usar también cartulina de color dorado y de color plateado para algunos detalles como la placa de policía. Para empezar vamos a descargar las plantillas así que te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Como puedes ver yo imprimí las plantillas en el material que voy a utilizar, pero también tienes la opción de imprimir en hojas blancas y después pegar las piezas en la cartulina. Algo que tienes que saber es que imprimiremos todas las plantillas en material de color azul con excepción de la última página, ya que esa página tiene los detalles del sombrero. Lo siguiente será recortar la figura de las piezas. Como ejemplo solo recortaré esta pieza número uno, pero ya sabes que el proceso se repite con las demás. Así nos quedaría nuestra pieza recortada. Ahora continuaremos doblando las líneas discontinuas que tienen las piezas. Así que las líneas con rayas y puntos las doblaremos en forma de montaña. Y las líneas únicamente con raya las doblaremos de forma contraria. Ya que tenemos nuestras piezas comenzaremos a unirlas para armar nuestro gorro o sombrero de policía. El tipo de pegamento que te recomiendo y que voy a estar utilizando es silicona fría. Las primeras piezas que uniremos son las piezas con los números uno, dos y tres. Uniremos primero la pieza uno con la pieza dos y después agregaremos la parte número tres formando una sola pieza. Las siguientes piezas que vamos a utilizar son las piezas cuatro y cinco. Las pegaremos entre ellas y la uniremos a la pieza que anteriormente creamos. La iremos uniendo poco a poco para que el diseño nos quede perfecto. Continuamos con las piezas seis y siete que también unimos formando una sola pieza y la agregaremos al diseño de la misma forma. Ahora uniremos estas piezas largas. Empezamos pegando la pieza ocho con la pieza nueve. Y la pieza nueve con la pieza diez. Y ahora que tenemos esta pieza larga la uniremos a nuestro diseño con mucha paciencia. No hay prisa. La pieza número once será la visera del sombrero de policía así que la uniremos a lo que ya tenemos de nuestro diseño. Como mencioné al principio vamos a utilizar colores metálicos como el dorado y el plateado para los detalles. Así que para la placa utilizaré cartulina de color dorado. Podemos pegarlas con cinta para después recortar las figuras. Para estas otras tres piezas utilizaremos material de color plateado. Ahora recortaremos la figura de las piezas. Y así nos quedaría. Pegaremos las piezas circulares en esta parte y la estrella en el escudo. Ahora agregaremos estos detalles al sombrero. Trataremos de que las piezas nos queden lo más centrado posible. Y así nos quedaría nuestro sombrero de policía. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de próximos diseños. Muchísimas gracias por ver el video. ¡Gracias!